muy buenas sacos de carne y huesos bienvenidos a la parte 2 del tutorial puntos de cementerio en la parte 1 aprendimos a interpretar el significado de las calaveras rojas y blancas de un cadáver así como modificar estas cantidades y también aprendimos muy por encima como mejorar una tumba con vallas y lápidos en siguientes vídeos y aprofundaré un poco más en el tema estético del cementerio pero en este vídeo lo que voy a intentar hacer es llevar un cadáver a su máxima expresión sacar de un cadáver el máximo número posible de calaveras blancas para que nuestro cementerio tenga la máxima puntuación posible que eso al final se traduce en dinero también tras cada sermón entonces para ello para poder llevar un cadáver a su máxima puntuación vamos a tener que aprender una serie de habilidades y de planos de anatomía y alquimia en el apartado de tecnologías para empezar tenemos que aprender un par de recetas que es empezaremos por líquidos de alquimia líquidos de embalsamamiento perdón 30 puntos verdes y 10 azules vale y aprenderemos la inyección de ácido que restará una calavera roja y una blanca al cadáver y la inyección de soda cáustica que añadirá una roja y una blanca al cadáver lo aprendemos lo siguiente es la acción de embalsamamiento en sí tenemos que aprender a embalsamar voy a cambiar un momentillo la resolución para poder leer bien en la descripción ahí está mesa de embalsamamiento aprenderemos a fabricarla el estante de la morgue también para poner ahí nuestras soluciones y una receta oración por el descanso que no viene mal como extra en siguientes vídeos ya explicaré cómo funciona el tema de fabricar oraciones y eso pues nada la compramos 50 verdes y 10 azules continuamos comprando más conocimiento líquidos de embalsamamiento en sí más inyecciones inyección de pegamento sumará una calavera roja al cadáver inyección conservadora impedirá la descomposición del cuerpo y la inyección restauradora reducirá a la mitad la descomposición actual que tenga el cadáver entonces la compramos también y seguimos comprando más potingues todavía más líquidos de embalsamamiento aprenderemos a fabricar la inyección oscura que restará digo sumará dos calaveras rojas al cadáver la inyección de plata que restará una roja y sumará una blanca y la inyección de oro que restará dos rojas y sumará dos blancas 80 puntos verdes 30 azules ahí está y en principio con esto ya podríamos empezar a trabajar ya podríamos empezar a trabajar tenemos la mesa de embalsamamiento y todos los potings yo personalmente voy a comprar la mesa de embalsamamiento 2 que además me da el plano del camastro refrigerador porque en la mesa de embalsamamiento 2 se inyecta más rápido la solución al cadáver que en la 1 considerablemente más rápido y se gana algo de tiempo y es barata 50 verdes los verdes nunca son problema y 10 azules la considero barata hasta que este lo compro también vale ganaremos tiempo y además una mesa refrigerada en la que poder guardar cadáveres que no se descompongan porque se lo haga muy lentamente vaya y qué más podríamos comprar la olla de destilado 2 que la diferencia con la 1 es que destila mucho más rápido también considerablemente más rápido son 30 puntos azules de momento menos reservo para poder hacer falta para cuando se hable de la mejora del cementerio y la mesa de anatomía 2 simplemente no me hace falta ahora mismo tampoco ganaría una segunda mesa para la extracción de órganos y de partes del cuerpo y un camastro doble para guardar a cadáveres de momento con la mesa de embalsamamiento 2 y el camastro ya serían 4 cadáveres que podemos tener se puede comprar perfectamente yo por el momento pues no los necesarios simplemente nos queda empezar a fabricar el material pues venga nos venimos aquí a la mesa de construcción y venga un camastro refrigerador 12 cortezas 12 clavos y 5 piezas de hierro complejos las voy a poner por aquí cerca cerca de la de la trampilla donde asno nos dejará los cadáveres y estarán frescos los cadáveres es una pena que no se apilen solos en la mesa pero ahí tenemos como una litera arriba y abajo se ve la resistencia y el cubo para el agua super chulo el pixel art con la mesa de embalsamamiento 2 ahí bien chula a lo frankenstein bien guapa y la diferencia con la 1 como dije pues que aquí la inyección se se introduce mucho más rápido y se gana tiempo que más podemos construir pues un estante para poner ahí nuestros potingues lo pondré aquí al lado de la mesa que creo que con una mesa de embalsamamiento va a ser suficiente y le pegamos unos martillazos entonces lo siguiente va a ser empezar a fabricar las soluciones para ello si no habéis visto el vídeo de alquimia que hice los dos vídeos que hice tenemos que mezclar ingredientes vale ingredientes en polvo hechos en el molinillo ingredientes líquidos hechos en la batidora y esencia de ingredientes hechos en la olla de destilación pero antes de poder mezclar ingredientes tenemos que conocer ese ingrediente y para ello tenemos que venir a la mesa de estudio y junto con puntos de fe y puntos de ciencia aprender el contenido por decirlo así de ese ingrediente entonces nos viene muy bien para hacer pócimas aprender las partes del cuerpo y además nos dan un montón de puntos azules entonces vamos a empezar a aprender pues sobre los intestinos por ejemplo no los tengo aprendidos porque sirvaba para enseñaroslo pues junto con tres puntos de fe y tres de ciencia lo estudiamos y nos va a dar puntos azules seguro y además sabemos que se convierte en polvo perfecto y un montón de puntos azules mira de 140 a 164, 50 puntos azules pues vamos a seguir estudiando todo lo que haga falta la grasa también nos da puntos azules uno de fe y uno de ciencia perfecto este objeto se convierte en líquido vamos a continuar experimentando y lo haremos con la a ver a ver en que se convierte bueno la sangre es sangre lo que pensaba es base pero nos da unos puntos azules buenos también entonces la cuestión es que para hacer las fórmulas vamos a tener que usar muchos ingredientes de estos de estos artículos pero hasta que no los estudiemos no los sabremos por lo tanto el vídeo por lo tanto conviene saber lo que lo que contiene cada inyección yo como siempre al final del vídeo dejaré un diagrama vale con todas las inyecciones desglosadas vale de momento he estudiado todo esto he ganado bastantes orbes azules bastantes orbes azules lo que no está nada mal y vamos a empezar a hacer inyecciones si a medida de a medida que voy haciendo inyecciones me falta algún componente pues lo aprendemos en el acto vale pues entonces para aprender a hacer inyecciones las que hemos comprado todas las tenemos aquí en la mesa de trabajo de la iglesia vale hemos creado una nueva pestaña al comprarla al comprar los conocimientos y tenemos la inyección de soda la inyección oscura de pegamento conservadora restauradora de plata y de oro y de ácido vale pues entonces todas tienen en común que necesitan seis unidades de agua y dos probetas o dos sopladores de nivel 1 vale es común en todas el agua es común en todas vale pues ya tenemos dos de los tres ingredientes para hacer las inyecciones ojo en la mesa de trabajo que no en la mesa de alquimia que eso es otra cosa ahora lo vamos a ver por ejemplo para hacer la inyección de soda cáustica pues si apretamos la información vamos que necesitamos alcali ese es el problema el alcali como se fabrica bueno pues lo dejaré en el diagrama yo de momento ya os comento que el alcali se fabrica con polvo de vida el polvo de vida debe ser en el molinillo y el polvo de vida lo podemos fabricar a partir de un intestino o de un sulfuro intestino nos venimos al molinillo y picamos el intestino y nos va a dar pues polvo vital vale polvo de vida este es un uno de los tres ingredientes del alcali necesitamos también solución de muerte la solución de muerte va a ser líquido y como se hace la solución de muerte pues también con un par de objetos con cerebro oscuro que no tengo porque eso se consigue a medida que avanzas en la misión del inquisidor pero también se puede conseguir con gelatina negra entonces gelatina negra tengo y vale tengo y ya la estudié como ya la estudié pues nada simplemente nos venimos a la batidora y le decimos que nos bata un poco de gelatina negra suerte que se pueda acceder a todos los estantes desde aquí porque si no si no sería un jaleo venga gelatina negra fabricamos y tenemos solución mortal y para hacer el alcali el tercer ingrediente que necesitamos en la sangre entonces cuando aprendemos una receta por suerte en las mesas de alquimia en las dos se nos queda grabado el conocimiento entonces ya no tenemos que pensar que necesitaba esto o lo otro se nos queda grabado veis el del pegamento lo aprendí en uno de los vídeos anteriores y ahí está grabado y los ingredientes estos los tengo ya destilados molidos y batidos por los estantes venga pues vamos a hacer uno nuevo el alcali hemos dicho que necesitaba polvo vital en la ranura 1 hemos dicho que necesitábamos solución mortal en la ranura 2 y una gota de sangre le damos a fabricar y ahí obtendremos un botecillo de alcal esto no es la solución de embalsamamiento vale venimos a la mesa y la juntamos o la mezclamos con agua en un vaso de precipitador y tendremos 4 unidades de inyección de soda cáustica perfecto y encima unos puntillos unos horobes azules muy muy bien y ahora tenemos aprendida en la mesa para futuras necesidades veis alcali, pegamento perfecto bueno vamos a continuar con la siguiente inyección vamos a fabricar la inyección conservadora miramos en información necesitamos conservante vale pues el conservante se fabrica pues con polvo ralentizador que lo podemos conseguir con tela de araña moliendo pirita o tela de araña también vamos a necesitar solución de vida que lo podemos hacer batiendo una flor amarilla o un cerebro y para final finalizar vamos a necesitar extracto ralentizador que lo podemos conseguir pues también con con tela de araña o con cera de abeja o con cera de abeja miramos tela de araña y ahí está cuando se haga ya podremos hacer la inyección conservadora vamos a seguir haciendo inyecciones vale solución balsámica ya explicaré lo que se necesita la inyección de plata ya os adelanto que vamos a necesitar pepitas de plata yo encontré picando en una veta de plata y que hay al norte del pantano de la bruja y también en la mazmorra en uno de los niveles de la mazmorra y el oro sí que de momento solo lo he encontrado en la mazmorra no sé si era en el nivel 7 o 6 había una veta de oro también y fabricaremos todas las inyecciones bueno pues ya tenemos los tres ingredientes para fabricar la solución preservativa nos venimos a la mesa de alquimia de nuevo y añadimos los tres ingredientes polvo ralentizador por un lado aquí lo tenemos la solución vital por otro lado la buscamos entre los estantes solución vital y para terminar extracto ralentizador pues nos venimos por aquí extracto vital caótico extracto ralentizador aquí lo tenemos venga pues mezclamos estas tres cosas y obtendremos el líquido de preservación conservante pues nos venimos a la mesa de estudio lo mezclaremos con agua en unos vasos de precipitados y ahí tenemos cuatro inyecciones conservadoras y así pues con el resto de inyecciones vale yo las voy a ir haciendo por mi parte en el diagrama ya os pondré cómo se fabrican y nos vamos ya por fin a poner en práctica todo esto en un cadáver vamos allá bueno pues al fin podemos pasar a trastear con los cadáveres vale tengo aquí en mi estante todos los potingues eso sí he de deciros que que cada inyección solo se puede utilizar una vez porque claro imaginaros que se pudiera utilizar infinitas veces ¿no? nos inflaríamos a meter la inyección de pegamento a un cadáver y venga calaveras blancas entonces la gracia está ahí ¿no? en que no se puede no se puede repetir una inyección con el mismo cadáver entonces he de decir una cosa y es que no voy a poder conseguir el máximo de calaveras blancas en un cadáver que son 13 aunque solo sean los 12 puntos aprovechables como máximo pero no voy a poder porque Asno me está trayendo una serie de cadáveres que no son que no llegan al mínimo de cantidad de calaveras para poder mediante trilerismo conseguir más calaveras de color blanco entonces no hay nada escrito pero imagino que para que Asno traiga mejores cadáveres o con más cantidad de calaveras por lo menos hay que tener más puntos de iglesia probablemente y tal vez hasta de cementerio entonces yo en mi estado actual no puedo conseguir las 12 calaveras pero si que os voy a explicar cómo conseguir el máximo número de calaveras de calaveras no calaveras en vuestro estado actual de cementerio o de puntuación de iglesia vale el mecanismo va a ser el mismo para cualquier tipo de cadáver entonces por ejemplo voy a coger este que tiene 2 calaveras rojas y 4 blancas y vamos a empezar a meterle mano entonces ahora simplemente hay que hacer una estrategia nosotros sabemos que si quitamos la calavera del cadáver el cráneo le añadimos una calavera roja y como nos interesa tener el máximo número de calaveras sean del color que sean para puntuar en principio pues le quitamos la calavera hemos subido una calavera al total aunque sea roja no importa no importa porque ahora con la sangre supuestamente si se la quitamos nos quedarían 2 calaveras rojas y 5 blancas digo supuestamente porque me ha hecho un fallo en algún momento vale no sé si ha sido un bug puntual veis no me ha hecho no me ha hecho lo que tenía que hacer que era quitarme una calavera roja imagino que con la grasa así lo tiene que hacer porque es lo que toca hacer es lo que está programado hacer efectivamente entonces esto ha sido un pequeño fallo que si os molesta lo suficiente como para no querer trabajar en ese cadáver pues si guardáis partida lo habéis guardado hace poco volvéis a cargar partida y para adelante yo no lo voy a hacer porque es el ejemplo que os pongo vale ha pasado podría reiniciar el vídeo y hacerlo de otra manera hasta que no falle porque es un fallo que no toca la verdad que ese fallo no toca pero bueno con este cadáver vamos a intentar mejorarlo al máximo porque lo que digo el mecanismo es el mismo vale pues vamos a empezar a metiéndole una inyección de pegamento que añadirá una calavera blanca al total de calaveras quedando así pues dos rojas y seis blancas total tendremos un cuerpo de ocho calaveras calaveras no calaveras mientras tanto pues yo voy a ir trasteando por ahí voy a aprovechar pues para hacer alguna cosa coger alguna seta y nos vemos enseguida bueno pues esto casi ya está y eso que es la mesa de embalsamamiento 2 que es más rápida que la 1 y ya es desesperante imaginar la 1 como debe ser si podéis ir a por la 2 directamente lo mismo para la olla de destilación bueno vamos a ver cómo ha quedado pues eso una calavera más con el pegamento vamos a hacer otra cosa vamos a hacer una locura vamos a meterle la inyección oscura que le suma dos calaveras rojas en este caso de cadáver casi que mejor que no se la pusiéramos porque nos ahorraríamos unas coronas para neutralizar estas calaveras blancas pero vamos a pensar que es el mejor de los casos que es el de conseguir la máxima cantidad de calaveras y se la vamos a poner esto añadiría o añadirá dos calaveras rojas que si la cosa fuese bien y el cadáver fuese óptimo y no fallase la mesa de la morgue como ha fallado con la sangre pues esas más dos calaveras serían cruciales para tener el total de 12 calaveras mira precisamente ha dejado aquí un cadáver a ver qué calidad tiene nada es que con esto no se puede hacer son cadáveres de poca cantidad de calaveras y hasta que no sepamos con qué está relacionado pues no vamos a conseguir gran cosa yo en cuanto lo sepa lo añadiré a la descripción del vídeo no añadiré bueno pues para tener mejores cadáveres depende pues de tener una iglesia con más puntos de iglesia o un cementerio con más puntuación o haber ampliado la iglesia o lo que sea de la misma manera si alguno de vosotros lo sabe se agradece un montón que lo comentéis también para que lo sepamos todos y para añadirlo ahí en la descripción y mientras tanto pues a esto aún le queda un poquillo bueno pues ahí le he añadido dos calaveras rojas y tenemos ya diez calaveras en total y nos interesa la cosa la cosa marcha vale ahora vamos a ver qué más le podemos añadir no podemos repetir inyecciones recordadlo la conservadora y restauradora no nos hacen falta porque este cadáver de momento no está podrido la de pegamento la hemos usado una inyección de soda cáustica que añade una de cada bien bien pues nos interesa todo sumado mientras tanto voy a coger un no sé a talar un árbol o algo o a plantar un pino mejor la verdad es que tendrían que haberle metido un poquillo más de brío a esto porque es lentillo lentillo pero bueno ya está vamos a ver el efecto de la inyección de soda cáustica vale pues tenemos ahí un porrón de calaveras cinco siete nueve doce calaveras ya tres seis nueve doce calaveras tenemos doce calaveras podríamos conseguir hasta trece aunque parece que no caben ahí en el dibujo entonces que nos queda por hacer pues nos queda utilizar nos quedan dos inyecciones que es la de plata que le quita una roja y le suma una blanca y luego la de oro pues venga vamos a empezar con la de plata y yo mientras tanto me voy a dedicar a descuartizar a estos venga pues de nuevo ya tenemos casi el resultado de la inyección de plata y la cosa queda así cuatro rojas y ocho blancas nos queda ponerle la de oro porque la que no... bueno se lo podríamos poner pero es tontería la de inyección de ácido vamos a ponerle la de oro que quita dos rojas y añade dos blancas y yo rápidamente me voy a misa a dar un sermón y a ganar unos puntos de fe pues justo mira llegamos justo para el final el resultado final no está nada mal eh diez calaveras blancas y dos calaveras rojas lástima no haber podido quitar esas dos rojas vale? bueno quitarlas no convertirlas en blancas pero es que con los cuerpos que nos trae asno no es posible pero como ejemplo para que sepáis cómo funciona el tema de las inyecciones de embalsamamiento pues yo creo que está bastante bien ahora si no sois ahí perfeccionista si queréis los cuerpos perfectos los cadáveres perfectos pues con esto podéis tirar ahora si queréis ya hilar fino y todos los cadáveres de doce calaveras y tal hay que esperar un poco eh en cuanto sepa cómo lo comentaré pero estoy casi seguro que es cuestión de tener más puntos de iglesia y la iglesia mejorada y tal y quería ver si este cadáver estaba se empezaba a descomponer claro ahí no se va a empezar a descomponer con lo fresquito que está pues para no esperar a la descomposición de los cuerpos he exhumado uno que estaba a un 71% y así no se hace tan larga la espera vale lo primero que vamos a hacer es detener la podredumbre con una inyección conservadora vale detiene la descomposición del cuerpo pues venga ahí otro rato para inyectar bueno pues vamos a ver cómo sigue vale ya lo tenemos casi estaría bien que se levantaran los muertos no que fueran zombies bueno pues está detenido ahí al 70% y le vamos a meter ahora la que reduce a la mitad a ver si es cierto a ver si es un 35% el estado de descomposición que queda bueno al fin la última inyección ah pues ostras ha desaparecido por completo o me lo parece a mí no ha desaparecido no es un 50% tendría que quedarse a un 35% bueno no lo sé igual es que no lo estoy interpretando bien reduce un 50% la descomposición a lo mejor es que si está por encima del 50% o sea por debajo del 50% la descomposición la erradica si estuviera un 49% de descomposición bueno un 51% igual no la erradicaba pero al estar por debajo pues igual sí bueno está bien está bien una cosa también que puede ser variable porque vete a saber bueno por el por mi parte la la parte de tutorial referida al tema de mejorar los cadáveres ya está concluida siento no haber podido tener un cadáver con más calaveras base para hacer un cuerpo perfecto de 12 calaveras de todas maneras en el croquis voy a poner ejemplos de cómo mezclar no tanto las inyecciones como quitar o poner bueno quitar este órgano o dejar de quitar este órgano para conseguir pues con el mínimo necesario de calaveras vale un cuerpo perfecto para el cementerio eso acto seguido en el croquis junto con el tema de las pociones vale cómo se fabrica cada cosa y en el siguiente vídeo relacionado ya también en el siguiente vídeo final ya tercera parte de puntos de cementerio ya empezaremos a tema de curación de cementerio pues poner césped nuevo hacer columbarios hacer mejores lápidas mejores vallas estatuas abrir esta zona también que tenemos que hablar con inquisidor para poder abrirla pero eso ya será en el próximo vídeo de momento vamos a pasar al croquis bueno aquí tenemos el diagrama voy a intentar explicarlo lo más sencillamente posible a ver si soy capaz bueno tenemos ocho tipos diferentes de inyecciones de embalsamamiento cada una con diferentes propiedades vale la cáustica añade una calavera roja y una blanca el ácido quita una de cada el pegamento suma una blanca la inyección de restauración reduce a la mitad la descomposición del cuerpo la de conservación lo detiene la detiene la descomposición la inyección oscura añade dos calaveras rojas al total de las calaveras del cuerpo la de plata quita una roja y añade una blanca y la de oro quita dos rojas y añade dos blancas vale estas son las inyecciones de embalsamamiento que se fabrican en la mesa de la iglesia pero se fabrican a raíz de utilizar la mesa de alquimia junto con otros ingredientes vale entonces en las mesas de alquimia tenemos que hacer una poción de alcali una de ácido una de pegamento una de bálsamo etcétera para cada inyección de embalsamamiento entonces todas estas pócimas que hacemos en las mesas de alquimia vale todas tienen dos ingredientes en común bueno un ingrediente todas necesitan agua y todas necesitan sopladores de nivel 1 o en este caso vasos de precipitado de nivel 1 que ocurre todas las pócimas se fabrican en la mesa 2 porque tienen tres ingredientes excepto la pócima de elixir oscuro que nos daría la inyección oscura vale la pócima de elixir oscuro se fabrica en la mesa 1 porque solo lleva dos ingredientes vale y ahora vamos a pasar al tema de los ingredientes vale para hacer la inyección cáustica nos vamos arriba del todo necesitamos la poción de alcalin vale la poción de alcalin se fabrica con polvo vital con solución mortal y con sangre vale el polvo vital lo podemos conseguir en el molinillo moliendo un intestino la solución mortal en la batidora batiendo un trozo de gelatina negra que la podemos encontrar en la mazmorra y con sangre entonces estos tres ingredientes nos vamos a la mesa 2 y nos dará el alcalin con el alcalin nos vamos a la mesa de la iglesia del sótano y junto con agua y las probetas conseguimos la inyección cáustica y esto con todo vale todo es así lo que sí que es cierto que a lo mejor para hacer el alcalin hay varias posibilidades yo estoy poniendo una de cada solo porque si pongo más de una me hago polvo vale pero no significa que estas sean las únicas no hay más vale pues el alcalin ya he dicho lo que es la de ácido vale la siguiente la inyección de ácido tenemos que fabricar la pócima de ácido que se hace con polvo tóxico solución caótica y extracto tóxico vale si os fijáis el primer ingrediente de cada pócima es polvo el segundo es líquido si necesita dos o tres ingredientes y el tercero es extracto normalmente vale depende de si necesita agua o sangre por el medio entonces para hacer el ácido polvo tóxico solución caótica y extracto tóxico de donde los conseguimos pues de la flor naranja de la pulilla y de la cebolla vale picando haciendo polvo batiendo haciendo líquido y en la olla de destilación sacando el extracto con el pegamento lo mismo polvo curativo solución vital y extracto caótico lo podemos conseguir de restos de cosecha vale picando los restos de una cosecha batiendo un cerebro o sacando de la olla de destilación el extracto de una polilla pues lo mismo con todos vale el bálsamo restaurador nos pide polvo caótico agua y extracto mortal vale el conservante polvo ralentizador solución vital y extracto ralentizador tiene sentido vale porque el conservante la inyección de conservación detiene la descomposición por eso la tela de alaya no porque es como que detiene no venga la inyección oscura para hacer el elixir oscuro necesitamos polvo mortal y sangre esto ojo porque para conseguir el intestino este maldito hay que tener una amistad o una serie de avances con el inquisidor vale la misión del inquisidor pues hay que llevarla un poco adelante para que asno con el tiempo nos traiga cadáveres pues infectos con este intestino lila o cerebro o corazón infecto entonces yo como no estaba en ese nivel de afinidad o de conversación con inquisidor lo que hice fue ir a pantano de la bruja y dándole una poción de vida que es la que pide ella en su misión que la conseguí en la mazmorra y dándole una calabaza de estrella de plata que se la compré al granjero que vende semillas le pude comprar el polvo mortal si no, no hubiera sido capaz a mi nivel tal y como digo el juego ahora de hacer el inyección oscuro y por tanto hacer la inyección oscura vale para hacer el elixir plateado necesitamos polvo de plata pedir solución que se llama esta solución de color verde y extracto vital vale los conseguimos pues machacando un trocillo de plata una pepita de plata haciendo un batido de abeja por ejemplo y destilando un corazón hay más posibilidades hay más posibilidades por ejemplo el elixir dorado se puede hacer de dos maneras vale con polvo de oro con solución tóxica y extracto caótico o como vemos abajo pues con otros ingredientes vale espero no haberos liado demasiado cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en el cajón pero esto no ha terminado vamos a pasar al siguiente diagrama vale pues este es el último diagrama por hoy vale y vamos a ver cómo convertir un cuerpo por ejemplo con esta cantidad de calaveras en un cuerpo perfecto en un cuerpo con el máximo número posible de calaveras blancas vale que son doce yo personalmente no he podido conseguir un cuerpo con cinco calaveras blancas y dos rojas sino con cuatro blancas y dos rojas por eso en el ejemplo del vídeo no he llegado al máximo pero es cierto que teniendo la oración de reposo durante cincuenta y cinco minutos asno nos trae cuerpos mejores vale esto es importante saberlo porque si estamos en un nivel pues que nuestro nuestro cementerio nuestra iglesia ya de por sí no nos genera cuerpos mejores con más cantidad de calaveras pues con esta oración supuestamente en principio por lo que yo sé vale asno nos traería mejores cuerpos que los que nosotros recibimos de por sí sin oraciones y sin nada vale entonces por ejemplo un cuerpo con dos calaveras rojas y cinco blancas si le añadimos la solución la inyección de alcali le sumamos una calavera de cada vale y queda con tres rojas y seis blancas si le añadimos una o sea si le inyectamos pegamento le sumamos una blanca si le inyectamos la solución mortal le añadimos dos rojas vale si le añadimos la solución de plata le quitamos una roja le sumamos una blanca y si le inyectamos solución de oro quitamos dos rojas y añadimos dos blancas que pasa que la cosa queda dos rojas y diez blancas pero como quitando la sangre del cadáver y quitando la grasa del cadáver quitamos una calavera roja cada vez pues haciendo esto tendríamos un cuerpo con doce calaveras rojas finalmente pero como digo el cuerpo base el cuerpo que nos trae asno tiene que tener un mínimo de calaveras y de colores hay muchas posibilidades eso ya lo iréis viendo este es solo un ejemplo bueno pues ahora sí hasta aquí este vídeo el vídeo de hoy espero no haberos liado demasiado cualquier duda que tengáis me la dejáis en el cajón e intentar echaros un cable y por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo os haya sido de ayuda os haya distraído de vuestros quehaceres cotidianos y nos vemos en el siguiente hasta luego